¿Qué tal? ¿Cómo me les ha ido? Espero que muy, muy bien. Y acá nosotros iniciando Mujeres del 2000 para que usted lo pase muy bien. Disfrute segmento, segmento que hemos traído hoy con mucha serenidad, con mucha paz. Sí, porque una frase que mi mamá siempre le enseña a sus nietos es la serenidad es una cualidad en personas exitosas. Siempre les dice eso, principalmente cuando ustedes saben que los chicos se salen de las casillas, cuando no tenemos paciencia y no solo a ellos, a todos nos la aplica, como dicen los jóvenes. Y es cierto, la serenidad es una cualidad en personas exitosas y no ver el éxito solamente por lo que podamos alcanzar económicamente o en posiciones materiales, sino más bien en esa tranquilidad, en esa gran serenidad que podemos tener para resolver las crisis, para enfrentarnos a las situaciones difíciles, para tomar las mejores decisiones en momentos en los que uno lo que desea es salir en carrera. Así que esa serenidad que sea usted la que necesite ahorita, porque tiene que decidir algo trascendental en su vida, porque tiene que tomar la difícil decisión de dejar o de continuar hacia una meta, hacia un norte que usted se había fijado en algún momento determinado, o bien incluso cuando tenemos que hablar así en serio con nuestros propios hijos y ponerles límites y determinaciones que ni modo, tenemos que hacerlo porque si queremos ser buenos padres debemos de ser también determinados y llevarle un norte a nuestros hijos hacia un buen fin. Así que entonces hoy le regalo o le dejo que se serene, que tenga serenidad, pues esta es una cualidad en personas exitosas. Les dejo esto como reflexión y les invito para que iniciemos el programa con nuestra profesora Sandra Villegas, ella es nuestra profe de pinceladas o doble carga, una técnica que se ha utilizado y ella nos ha mostrado acá cómo podemos utilizar esta técnica en sinnúmero de superficies, en plástico, en vidrio, en papel, en tela, en cuero, en cuerina, en fin, en muchas, muchas superficies. Hoy trabaja en vidrio, una de las más gustadas por ustedes y queremos que empecemos ya con lo navideño y en esta técnica. Así que vamos con doña Sandra. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Jueves de pinceladas aquí en su programa Mujeres del 2000. Y así como lo dijo doña Maure, hoy vamos a iniciar a trabajar en pinceladas navideñas. Estamos con el tiempo justo para que usted empiece con nosotros a trabajarlas y pueda, ¿por qué no?, generar un dinerito extra. Así que vamos a iniciar de una vez, así como también dijo doña Maure, hoy vamos a trabajar con una base de vidrio. Y quiero como refrescar un poquitito. Las señoras que nos han llamado nos han preguntado que cómo hacemos, que si es un tipo de pintura especial, que qué le ponemos antes, etcétera, etcétera. Entonces vamos a refrescar un momentito. Recuerden que ustedes deben de limpiar muy bien la superficie que van a trabajar con alcohol, con un trapito, una servilleta de cocina y dejarlo secar. Deben ser bastante pacientes, ¿por qué? Porque en el primer trazo siempre la pintura tiende a ser un poquito translúcida. Entonces debemos de tener un poquitito de paciencia y repasar nuevamente el trazo. Ahora bien, si usted lo que quiere es pintar su plato o su botella con un color de base, un color oscuro o el color que usted guste, entonces debe conseguir en una ferretería un producto llamado Premier, que viene en un spray, le pone el Premier, deja que se seque, pinta del color que usted desea y ahí empieza usted a trazar sus pinceladas. En este caso, como yo quise dejar mi platito en transparente, entonces únicamente lo limpié con alcohol, lo dejé secar. Yo aquí ya yo me adelanté un poquitín con unos trazos, pero usted no se preocupe porque vamos a repasarlos absolutamente todos. Bien, lo primero que vamos a hacer es, yo me tengo por acá un pincelito redondo, ¿verdad? Vamos a trabajar una especie de enredadera alrededor de nuestra superficie. Voy a humectar el pincel, vamos a quitar los excesos de agua como siempre y vamos a trabajar en tonos café, en tonos marrón o en tonos miel y vamos a hacer trazos muy delgaditos, haciendo como les dije anteriormente, una enredadera, ¿verdad? Entonces se van a ir súper despacio, trabajando muy, muy fino. Y esa va a ser la base porque ahí de ahí vamos a partir a trabajar con la parte de los follajes. ¿Ven? Entonces lo van así como entrelazando. Ok, vamos a continuar por acá y vean también que por aquí en este lado he dejado unos trazos libres porque eso es para darle movimiento al proyecto, para que no nos quede muy plano. Entonces ustedes pueden ir sacando, por ejemplo, aquí yo tiro la pincelada, ¿ven? De manera irregular y eso me va a dar la sensación de movimiento al proyecto, ¿verdad? Y después de ahí vamos a sacar frutillo, vamos a sacar follaje, vamos a sacar hojas de muérdago, etcétera, etcétera. Bien, vamos a dejarlo por aquí. Ahora sí, ahora que ya ustedes tienen toda la parte de la enredadera formada, vamos a trabajar un poquitito con lo que es la parte de los follajes. Y para eso utilizo un pincel plano de cerda suave sintético. Este es un número 14, ¿verdad? Igualmente vamos a humectar. Y yo voy a trabajar con crema, crema ligera y con verde. Cargo y descargo. Recuerden siempre ser abundantes en la pintura para que el trazo nos quede, o más bien el pincel nos fluya, nos fluya en la superficie. Bien, cargamos y descargamos bien. Y ahora sí, iniciemos por esta parte de acá. Yo voy a dejar en este caso la luz hacia afuera y voy a hacer, recuerden ustedes el trazo de la hortensia, que es como una gotita. Bueno, vamos a hacer de esas, pero un poquitito más grandes. Les pongo mi pincel de punta, presiono, redondeo y vengo a terminar en punta. Vamos a repasar pintura. Desamos exactamente el mismo trazo aquí a mi derecha. Punta, presiono. Y otra vez vengo buscando la punta. Y trabajamos una más al lado de mi izquierda. Vean que todas salen del mismo punto. Este es el punto de partida, entonces todas van a nacer desde ahí. Pongo el tricel, presiono y vengo buscando la punta. Bien, aquí tenemos el primer grupito. Vamos a hacer varios grupitos de ellos porque necesitamos rellenar muy bien el proyecto. Va acompañado de otros elementos, pero vamos a dejarlo bien, bien rellenito. Vamos a cambiar de lado, pero igualmente dejando el blanco hacia afuera, o el crema en este caso, perdón. Pongo, presiono, hago en redondo y busco la punta. Repasamos pintura. Punta, apoyo y vengo buscando la punta. Recuerden que esto es de mucha práctica y de mucha paciencia, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que, antes de pasar la pincelada a su proyecto, perdón, ando un poquito afónica el día de hoy, van a disculpar. Les decía que antes de pasar la pincelada al proyecto deben de practicarlo bastante, ¿verdad? Entonces aquí. Y vamos buscando la punta. Como en este caso, vean aquí que me quedó un poquito translúcido, ahí deben de tener paciencia. Deben de esperar a que seque totalmente para poder repasar nuevamente el trazo, ¿verdad? Yo voy a dejarlo por ahí para que se me seque. Igualmente vengo a trabajar en esta otra parte de acá. Recuerden, claro hacia afuera, oscuro hacia adentro. Redondeo, busco la punta, repaso pintura. Presiono y vengo buscando la punta. Voy a continuar por acá y quiero recordarles, amigas, que estamos los lunes en Guadalupe, los martes estamos en la sede en San José Centro y en la tarde volvemos otra vez a Guadalupe. Después del mes de octubre, o sea, ya lo que es el mes de noviembre, estamos planeando una visita al lado de Esparza. Y también para las amigas de Cartago y Tres Ríos, pendientes, porque ya estamos por iniciar un taller allá en Tres Ríos. Vamos a estar en Tres Ríos, si os así lo permite. Así es que ustedes atentas, porque lo vamos a estar anunciando aquí por su programa Mujeres del 2000. Igualmente, si usted quiere ver estos y más trazos, visítenos en Pincelarte. Nos buscan en Facebook como Pincelarte y ahí van a poder informarse de otros talleres y otros proyectos que tenemos para ustedes. Vean aquí, está quedando un poquito translúcido. Les digo casualmente porque el vidrio a veces es un poquito complicadillo de trabajarlo, pero con paciencia, si lo logramos, entonces tenemos que dejarlo secar y después vamos a repasar la pincelada, una segunda mano y ya nos va a quedar totalmente listo, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar un poquitito con lo que son las hojas de muérdago. Estas hojitas son bastante básicas en esta época, ¿por qué? Porque es la hojita que trabajamos para las pastoras. Entonces, vaya practicándolas desde ya. Busco la punta por aquí, porque la próxima semana, si Dios lo permite, terminamos este proyecto y si nos da tiempo, pues iniciamos a trabajar con las pastoras. Vean acá y vamos aquí terminando en punta. Cargamos y descargamos y hacemos nuevamente una acá. Punta, presiono, punta, presiono, termino en punta. Vamos a dar la vueltita por aquí. Punta, presiono, punta, presiono y termino nuevamente en punta. Sin olvidar, pues la nervadura que cada una de ellas lleva. Bueno, amigas, ya el tiempo se nos ha ido. Continúen ustedes con más del programa y la próxima semana no se pierda la segunda parte de esta idea. Bendiciones en cada uno de sus hogares. Hasta pronto. Bueno, y continuamos acá en el programa y quiero recordarles un curso que es 100% práctico, el de confección de camisas. Este curso va a estar iniciando el 18 de octubre, un miércoles. El miércoles 18 de octubre a partir de las 9 de la mañana hasta el mediodía. Es un curso, como le digo, totalmente práctico. Cada estudiante va a tener su máquina para confeccionar la prenda. Pero usted va a aprender desde tomar las medidas, confeccionar el patrón, cortar la tela y confeccionar la prenda. Todo este proceso en camisas masculinas se van a estar impartiendo durante ocho lecciones en la sede de mujeres del 2000 a partir del 18. Aproveche, ya es la próxima semana y usted todavía tiene tiempo para matricularse. 22, 23, 48, 80. Especialistas en estas prendas tienen sus secretos, tienen sus detalles y es fundamental conocerlos para producir un buen material que se pueda vender, que se pueda ofrecer al público. Así que entonces ya sabe, en la sede de mujeres del 2000, un seminario, un curso de especialización en camisas masculinas, desde la A hasta la Z. Y totalmente práctico. Así que todas las dudas usted las va a poder evacuar en estas ocho lecciones que va a tener este curso. Ahorita nosotros vamos a continuar el programa. Nuestra muy buena amiga, la licenciada Michelle Cronover, nos está esperando para conversar con nosotros. Hola, qué he dicho estar con ustedes en este ratito en el segmento de psicología, aquí en su programa Mujeres del 2000. Hoy vamos a conversar sobre un tema que realmente es muy doloroso y a muchas personas les pasa o tal vez les está pasando. Y es la separación. Cuando inician esos primeros días después de que tomaron la decisión o tal vez alguien la tomó por ustedes, de ya no continuar más en esa relación de pareja. Es uno de los eventos más impactantes a los cuales se puede exponer una persona. Y que va a atravesar por un duelo que realmente va a ser muy complejo y necesita de la asesoría y del apoyo psicológico indiscutiblemente. Es muy importante que si usted está atravesando por esta etapa, busque apoyo, no intente hacerlo solo o sola. Al principio creemos que las cosas tal vez se van a poder enfrentar y estamos en el corre-corre, en el reacomodo, en viendo a ver cómo se dividen las cosas. Tal vez con mucho enojo porque sucedió una situación inesperada o tal vez muy desagradable. Y todo esto va a generar que usted realmente no ponga atención a lo que es más importante. Y en este momento es su proceso de recuperación. Ojalá usted pueda asistir a consulta para poder trabajar todos estos aspectos desde un principio. Para que no se empiecen a generar un montón de situaciones que luego puedan terminar convirtiéndose en una enfermedad o inclusive en un trastorno mental. Como lo es una depresión o crisis de ansiedad. Esto le puede ayudar a poder mejorar toda esta situación. Porque indiscutiblemente, inevitablemente, usted va a tener que atravesar durante este proceso aunque no lo quiera. De hecho, una de las cosas que más daño le pueden hacer es resistirse a que las etapas se vayan dando. Una de las primeras recomendaciones que yo le voy a dar después de que usted ya pasó por esta primera etapa en donde usted estuvo en shock. En donde usted ya realmente dijo, bueno, sí, no hay vuelta atrás. Se toma una decisión. Yo ya no quiero estar más en esta relación. Ha sido enfermiza. Ha sido muy mortificante. Inclusive, tal vez, con mucha violencia. Y ya usted dice, no más. Usted puede pensar, bueno, yo tomé la decisión y yo creo que voy a estar bien. Pero empiezan a darse un montón de emociones. Y cuando usted se da cuenta, empieza a despertarse una de las más dañinas en toda esta etapa. Y es la culpa. ¿Por qué sucedieron las cosas? ¿Será que yo participé o será que yo hice algo para que esta persona me dejara? ¿O hice algo para que esta persona ya no me quisiera? ¿Será que soy yo el problema? Y empezamos a perder perspectiva y realmente el objetivo, y es que en una relación participan dos. Y cuando hay un deterioro y se llega a este momento, es porque ninguno de los dos, o tal vez uno de los dos, no quiso hablar a tiempo. La comunicación, como lo hemos hablado en otros programas, es clave para poder enfrentar cualquier dificultad en pareja. Y si esa otra persona, o usted pensó que no diciendo nada se iban a solucionar las cosas, realmente no iba a ser posible. Pero bueno, ya realmente pasó y usted asumió. En este caso, lo que yo le recomiendo es que usted pueda tomar realmente un tiempo para usted. Analice qué es lo que usted necesita, qué es lo mejor. Estar conversando con esa persona constantemente no es saludable. Sobre todo si no tiene que ver con cosas que tengan que arreglarse, como por ejemplo hacer división de bienes, o hacer algún tipo de acomodo en la parte económica. Si no es para esos temas, o relacionado con los hijos, es mejor que usted no esté conversando. Porque eso lo único que le va a generar es estar abriendo constantemente la herida y justamente aumentar esa culpa. Esa culpa que no le va a permitir realmente sanar. Es un proceso que puede durar dependiendo de lo significativo y del tiempo que haya sido esta relación, desde seis meses hasta dos años. Un proceso en donde usted va a pasar por etapas de mucho enojo, de mucha tristeza, de mucha angustia también, y sobre todo la culpa, que de todas las etapas es la que es más destructiva. Por eso es que si usted está en este momento, en esta etapa, yo le recomiendo buscar apoyo. Con mucho gusto yo le puedo ayudar. Porque realmente de aquí, como le decía ahora, es donde van a partir las diferentes situaciones que vengan en un futuro. Y sobre todo, cómo usted vaya a poder construir esta nueva vida. Porque es una nueva vida. Una nueva vida en donde el principal va a ser usted y van a ser sus familiares si tiene hijos. Ya esta otra persona va a convertirse en la familia de sus hijos, pero no necesariamente ya parte de su vida como tal, como pareja. Y esta es una de las rupturas en donde tiene que tomarse muchísima conciencia. Porque entonces empieza otra etapa que va a generar mucho problema y conflicto, sobre todo en los que están a su alrededor, y es el querer vengar esas emociones. El dolor emocional no tiene precio. Y por más que usted trate a través de procesos legales, a través de enojo, tratar de poder aliviar ese dolor, no va a cambiar. Lo único que lo va a ayudar o la va a ayudar a cambiar ese dolor y a mejorarlo, es un proceso terapéutico en donde usted pueda calmar su angustia y entender el porqué de las cosas. Con mucho gusto yo le puedo ayudar. Puede sacar una cita al 8377-8220. Puede llamar también al 2283-0278. Mi consultorio está ubicado, carretera multiplaza de Escazú, en el edificio Tuomédical, en el tercer piso del consultorio 16. Visíteme también en el Facebook, tu psicóloga Michelle Cronever. Continúe más con su programa Mujeres del 2000. Y continuamos acá en Mujeres del 2000. Una de las modalidades de seminarios o de cursos de capacitaciones que hay en las sedes son los seminarios. Eso es porque son de un día y usted con un horario más extenso puede elaborar una serie de detalles, de proyectos o de ideas para una técnica específica. Este sábado va a haber un seminario de almohadones. Incluso era el fin de semana pasado, se trasladó por este debido a la emergencia que hubo en el país. Y entonces usted va a poder realizarlo este sábado en la sede de Mujeres del 2000. Para que solicite más información, el teléfono aquí está en pantalla. Otro de los seminarios que están pronto a iniciar y que usted puede optar y organizarse son el de diseño navideños, que es un curso muy bonito y especializado, como le digo, que va a estar impartiendo Lady en la sede de Mujeres del 2000. Y también el seminario 3D. Ya estos son seminarios de especialización para aquellas chicas que ya hicieron el curso de técnicas y el curso de diseño. Estos son cursos de especialización. Organícese, van a ser los días sábados, para que pueda solicitar más información, 22, 23, 48, 80. Así que ya sabe, este sábado el de almohadones, el 21 va a estar el de diseño de uñas y también en noviembre, el 11 de noviembre, el del seminario de 3D. Así que entonces, para que se organice con tiempo, le estoy invitando. Ahorita le invito, pero sí que acompañemos a doña Rocío Vargas, que nos trae hoy, como siempre, un diseño muy económico. No por esto, deja de ser fino y elegante. Ponga atención a lo que nos trae hoy. Hola, aquí les traigo un diseño con la técnica de beading, que es lo que está tomando mucho auge en lo que es la bisutería. Ahí tenemos esos aretes que son comanche o también se le están conociendo ahora como la técnica de ladrillo. Entonces, esa técnica la vamos a compartir. Y quiero adelantarles que próximamente vamos a traer unos accesorios navideños para decorar nuestra vestimenta, ahora en estos días que ya se acerca la Navidad. Bueno, aquí tengo un pedacito de cuerda 0.25. Estoy hablándole aproximadamente de unos 45 centímetros. Una perlita, lo voy a trabajar así en grande porque como ustedes comprenderán, yo necesito que ustedes entiendan, explicarme también cómo vamos a confeccionar esta técnica. En el extremo del nylon yo voy a hacerle los nuditos que casi siempre le hago yo a los trabajos pueden ser unos cuatro o cinco nuditos para poder hacer la base para trabajar nuestro diseño. Esta técnica no tiene nada que ver con unos aretes que yo les había traído la vez pasada, que era también con un bordado, pero esta técnica es completamente diferente. Ya yo puse la mitad de la perlita, vamos a ver, aquí se puede notar, voy a meter la aguja aquí para que ustedes observen el nylon. Ven, ahí está el nylon, yo necesito esto para poder trabajar, voy a volver a meter aquí la aguja en la perla para que yo tenga hacia el otro lado otra cuerda. Voy a hacer un pequeño nudito porque necesito ambas cuerdas, ambos laditos. Bueno, aquí tengo un ladito y aquí tengo el otro y vamos a empezar a trabajar. Voy a cortar el lado chiquito para que ya no me incomode y poder iniciar nuestro diseño. Vamos a acercar aquí, lo voy a trabajar en un tono azul para que vaya resaltando, o sea, colores completamente que no tienen nada que ver, pero yo necesito que ustedes vean cómo va tomando la forma este diseño. Con una de las partes de nylon que quedó aquí atravesada, yo voy a introducir la agujita, voy a sostener bien porque la primera vez es un poquito incómodo. Yo meto la agujita de atrás para adelante dentro de ese nylon que está ahí atravesado e inmediatamente coloco la aguja de abajo hacia arriba, hacia afuera, para que ella vaya colocándose. ¿Ven? Vuelvo a hacer exactamente lo mismo, de atrás para adelante, la aguja y de abajo hacia arriba, hacia afuera, dentro del avalorio. Voy a hacerlo varias veces porque también necesito que ustedes vean cómo yo tomo la otra parte. Vamos a volver a colocar. Recuerden los cursos en la sede de Mujeres de 2000, los miércoles de 9 a 12 y de 1 a 4. Puede llamar al 22, 23, 48, 80 para información de la sede y mi teléfono 88, 27, 20, 98 también. Por cualquier duda que usted necesite saber, cualquier pregunta con muchísimo gusto, estoy para servirles. Entonces, mi página en Facebook, diseñando y creando, bisutería Rocío, joyería artesanal. Ya vamos a llegar a la parte del centro, que es lo que a mí me interesa, para que ustedes puedan observar cómo yo finalizaría o cómo yo iría subiendo para hacer más grandecito, más anchito este bordado. Ya aquí yo estoy en la pura mitad, como ustedes pueden observar. Entonces, recuerden que yo había pasado la gacita también nuevamente, el nylon nuevamente, para formar otra gacita. Aquí, de una vez la agarro, vamos a introducir la aguja, y de igual manera, de atrás para adelante y de abajo para arriba. Así. Entonces, nosotros vamos a ir bordeando todo, todo, todo. Cuando llegamos al final, que aquí tengo otro más adelantado, cuando llegamos al final, lo que hacemos es que yo introduzco la aguja en el avalorio del frente para poder tener el espacio del hilo e iniciar inmediatamente la otra vueltita. Así. Hago un giro y voy a tener ya, en medio de los avalorios, yo voy a tener ya la cuerdita. Entonces, vean qué fácil. Aquí vuelvo a colocar otro avalorio, y esta vez, aquí, en medio del nylon, ¿ven? En medio del nylon, que está entre los avalorios, voy a hacer el mismo proceso, de atrás para adelante y de abajo para arriba. Vamos a sujetar un poquito más aquí para que pueda entrar la aguja. ¿Ven? Así vamos todo. Nosotros podemos hacer esto más grande, lo que pasa es que yo ahora lo quiero más chiquito, porque es para los aretes que ustedes vieron al principio en pantalla. Así. Que ahorita los voy a alcanzar para que ustedes lo puedan observar bien, que es la técnica. Ustedes pueden hacer esto en los colores que ustedes gusten, lo podemos hacer como centro de un collar, como lo estoy haciendo para los aretitos. ¿Ven? La única diferencia es que cuando ya, si queremos hacer esto más grande, yo necesito en una gasita, como lo voy a hacer aquí, en esta gasita, yo voy a repetirlo dos veces, pero esto es por si quiero ampliar el diseño, por si quiero hacer una tercera vuelta. Aquí. En una misma gasita lo hago dos veces, después la gasita que sigue lo hago una vez. Así. Vean cómo va tomando forma el diseño. Vamos a hacer otra más. Y igual, de igual manera. A veces las técnicas se ven muy difíciles, pero bien explicadas, bien trabajadas, se nos hace muy fácil, muy diferente, muy original, muy exclusivo y muy bonito. Yo ahí tengo en el cuello un collar que aquí trabajamos en el programa que se llama la técnica de espiral. Ahí lo tenemos. ¿Ven? Simple y sencillamente es ir bordeando con paciencia, disfrutando el tejido que estamos iniciando. Así. Vean qué bonito como ya va tomando forma. Por eso se le llama la técnica de mosaico o antes, como se le conocía la técnica de comanche, por el bordado que se va formando. Ahí los avalorios van colocándose y va tomando una forma muy linda. Lo pueden trabajar con avalorio pequeñito. Este es avalorio grandecito. Yo aquí lo tengo, voy a alcanzar el aretito para que ustedes vean que este está trabajado con el tamaño medianito de la avalorio. Vean qué bonito, qué diferente queda nuestro trabajo. Espero que la clase de hoy también, como siempre, les haya sido de su agrado. 88, 27, 20 y 98. Es un gusto estar con ustedes compartiendo diferentes técnicas y conocimiento en este mundo tan maravilloso que es la bisutería. Próximamente, con trabajos navideños, yo les continúe bendiciendo y muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Esperemos que muy bien. Gracias una vez más por continuar en sintonía de Canal 13 y su programa Mujeres del 2000. Mi nombre es Eduardo Chinchilla, Camilo Rodríguez. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, un honor estar aquí. De verdad que sí, nos sentimos muy felices, muy contentos de que usted esté al otro lado de la pantalla, preparado y listo para recibir información vital, para recibir una información de un producto 100% natural que está cambiando vidas por completo. Y hoy, precisamente, venimos a hablar de Reumakit, un producto especializado en el dolor músculo, esquelético y articular. Preste mucha atención. Reumakit, une en una sola cápsula la combinación perfecta de... Glucosamina y chondroitina. La glucosamina y la chondroitina son dos productos que usted y yo tenemos en los cartílagos, en los tendones, en las articulaciones. Son dos sustancias naturales, pero conforme pasa el tiempo, conforme pasan los años, vamos perdiendo la cantidad de glucosamina y de chondroitina. Correcto. ¿Qué hacen la glucosamina y la chondroitina? Permiten que los cartílagos, que los tendones tengan elasticidad, que, por ejemplo, las rodillas sean como los resortes. Esa imagen está perfecta para eso que estamos hablando. Las rodillas, los cartílagos, toda la articulación tiene que ser como un amortiguador. Un resorte. Un resorte. Y para que eso no pierda su naturaleza, requerimos que esos ligamentos, que esos cartílagos que usted está viendo ahí, tengan la cantidad de agua adecuada. No como la bursitis, que es una enfermedad, sino la adecuada. Por eso es importante la glucosamina y la chondroitina. Como lo vamos perdiendo con los años, es importante que usted y yo consumamos glucosamina y chondroitina. Y un día de estos, un ortopedista nos dijo a Eduardo Josué y a este servidor que la suma de glucosamina y chondroitina, tomarlo juntos, ayuda muchísimo a su excelente digestión. Sí, precisamente, Camilo, cuando glucosamina y chondroitina se consumen a la misma vez, uno potencializa la función del otro. ¿Qué significa esto? Que los resultados van a ser muchísimo más notorios y más rápidos. ¿Qué tipo de personas pueden empezar a tomar Reumakit? Todas esas personas que están padeciendo algún tipo de dolor agudo o crónico, Camilo. No tiene contraindicaciones, no tiene efectos secundarios. Usted puede tener diabetes, puede tener hipertensión, puede tener asma, puede tener problemas digestivos, que igual puede consumir esta suma de glucosamina y chondroitina, que es Reumakit. Recuerde que este producto no está en farmacias, no está en macrobióticas, únicamente si usted llama al teléfono que está en pantalla y atiende la oferta que nos tiene aquí. Mire, Camilo, gente que sufre de artritis, gente que sufre de osteoartritis, gente que sufre de reumatismo, inclusive gente que sufre de fibromialgia, como el tenido con nosotros y su vida ha cambiado por completo. Bursitis, dolores de espalda, dolores en las articulaciones, desgastes en las articulaciones, dolores en el túnel carpal, en la muñeca, en el codo, en el hombro. El hombro, decía Eduardo, es la articulación que más usamos. Hay personas que pasan... Yo tengo una amiga aquí en el canal que me estaba contando, el otro año cumple 40 años de trabajar maquillando. Ella está todo el día durante 40 años de trabajo en esta posición. Entonces, sus manos, sus muñecas, sus hombros, sus codos pueden estar resentidos y por eso es importante que una persona como ella consuma un producto como este que va a venir a ayudar a amortiguar el efecto del paso del tiempo en sus articulaciones. Mire, personas que pasan en una misma postura, Camilo, durante todo el día. Por ejemplo, gente que trabaja en oficinas pasa todo el día sentado. ¿Cómo puede estar esa parte lumbar, esta espalda baja, esa columna, esas caderas? Gente que pasa por el otro lado de pie durante todo el día, gente que corta cabello, por ejemplo. Personas que trabajan en estéticas, en oficinas, en supermercados, personas que pasan sentadas en un vehículo muchas horas. Mire, Camilo, labores de alto impacto, por ejemplo, la construcción, gente que trabaja en bodegas, gente que son choferes de buses, de camiones, repartidores, muchos de estas personas. A más de casa. A más de casa. A más de casa, pasan muchas horas trabajando, muchas horas agachándose, muchas horas en este tipo de ejercicios, sin parar y sin descansar. Definitivamente, Rebumakit llega como una solución perfecta y 100% natural. Si hablamos de un producto natural, es un producto que cualquier persona podría tomarlo. ¿Por qué? Porque es un producto que no tiene contraindicaciones. Además, Reumakit nace en nuestros laboratorios de los Estados Unidos, donde nuestros científicos y doctores estudian día a día el funcionamiento de Reumakit. Recuerden que la glucosamina y la icondroitina son elementos constitutivos, pero una edad muy joven ya empezamos a perderlos. Por eso, ortopedistas, reumatólogos empiezan a recomendar la dosis diaria de glucosamina y icondroitina. ¿Qué mejor manera que tenerlos en una misma cápsula? Recuerde que no hay otro producto en Costa Rica que contenga glucosamina y icondroitina en una sola cápsula. Y ya hay personas, Camilo, que están tomando este producto y hay personas que dan su testimonio. Recuerde que usted no paga por el traslado de este producto a cualquier sitio del país, tampoco paga por la llamada que usted realiza y recuerde que este producto no está en farmacias y no está en microbiota. Hoy tenemos muchos premios de la familia de Canal 13 y Mujeres del 2000. Yo quiero que usted vaya marcando el número que aparece en pantalla que es el 4001-0572. 4001-0572. Tenemos muchos premios, pero vamos a ver estos testimonios y a la vuelta regresamos para cerrar esta sección de Medicina Natural y Mujeres del 2000. Yo soy estilista y entonces yo, como te puedo decir, paso muchas horas, muchas horas de pie haciendo tanto lo que es el blower que me causaba mucho, mucho dolor en los hombros, en los brazos, haciendo tratamientos también, pasaba muchísimo de pie, entonces también sentía mucho dolor en las rodillas, en los tobillos, ya horas altas del día, ya cuando iba avanzado. Yo he sentido el cambio, he sentido la mejoría, he sentido el alivio realmente, he visto que el dolor ha ido disminuyendo poco a poco y yo siento que sí es eficaz, sí funciona realmente. Los testimonios ayudan porque generan confianza y generan con esa publicidad que es inmejorable, que es la publicidad boca a boca. Estábamos hablando de las personas estilistas, las personas que pasan en una posición moviendo las manos así, es el caso de nuestro testimonio de hoy. Así es Camilo y como le dijimos anteriormente tenemos premios para todos nuestros amigos de mujeres del 2000. ¿Cuál es la actividad? Bueno, yo quiero que me preste mucha atención, el número va a aparecer en pantalla en este momento, van a ser 30 personas, escuche bien usted, 30 familias que estén interesadas en este tratamiento de ReumaKit que durante toda esta conversación dijeron, mira, esto es lo que le puede funcionar a mi mamá, ahora que mi papá está con esos dolores en las coyunturas, esos dolores en las rodillas, ya no puede caminar como lo hacía antes, inclusive ya no puede subir los brazos porque le duele la articulación de los hombros, no puede subir inclusive gradas en la propia casa porque le duelen mucho las coyunturas, ReumaKit llega como una solución natural y perfecta para usted, así que si usted es una de las primeras 30 personas, escuche bien, 30 primeras llamadas en ingresar al 4001-0572-4001-0572, usted va a recibir cortesía de la familia de mujeres del 2000 junto con ReumaKit, uno de los 30 certificados con el 50% de descuento, escuche mitad de precio para todos nuestros amigos de mujeres del 2000, 50% de descuento, primeras 30 llamadas, marcando y ganando al 4001-0572. Este producto no tiene contraindicaciones, usted puede tener diabetes, puede tener hipertensión, igualmente puede utilizar este producto y recuerde además que usted lo puede utilizar sin dolor, usted lo puede, y puede invertir en su salud, puede invertir en su vida, puede invertir en su futuro, en la calidad de cada uno de sus días para que yo no llegue a tener dolor, si usted tiene una de estas actividades no tiene dolor, en algún momento podría tener dolor, esta es la manera de que usted evite el dolor en su vida. Así es, dígale adiós a los dolores músculo, esqueléticos, articulares, señoras, señoras, este producto de verdad que funciona y la gente lo sabe, solo falta usted de que tome esa decisión hacia adelante, hacia el progreso, al mejoramiento de su salud, a su mejoramiento de sus días, de su calidad de vida con Reumakit, marcando y ganando, recuerde, 50% de descuento y se lo llevamos hasta la puerta de su casa sin ningún costo adicional. Eduardo, reumatismo, artritis, osteoartritis, bursitis, fibromialgia, pero además personas que tienen un dolor específico en un lugar por su actividad de trabajo, deportes, deportes de alto impacto, aquí está la solución de sus problemas con Reumakit. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por prestarnos su atención, ya lo sabe, el número está en pantalla, 4001-0572, hoy 50% de descuento. Que esté muy bien, muchas gracias. hasta luego, gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra sección de bordado y de quilting. Como siempre, para comenzar a trabajar, vamos a darle gracias al señor Fredelton de nuestras manos. Hoy vamos a continuar con el delantal navideño, que estamos mezclando la técnica de bordado español o escarbo de gallino, Tenerife, como varias formas, ¿verdad? lo llaman, que es en base a chinilla de algodón. Eso del algodón tiene que ser, yo digo que, o les aconsejo que sea algodonada, porque la de poliéster tiene el problema de que cuando ustedes bordan o van a colchar, lo que hace es que la tela se abomba y no se lucen los trabajos, completamente los echa a perder y mucho tiempo, mucho trabajo, y entonces, mejor conseguir una tela buena de algodón, ¿verdad? Les recomiendo que los colores sean, puede ser el verde, puede ser el rojo, puede ser el negro, en este caso yo estoy trabajando en el negro. No les recomiendo ni el anaranjado, la tela de cuadros en naranja o el amarillo, porque maltrata muchísimo la vista. Es preferible hacer en, o en verde también, es preferible hacerlo en esos colores un poquito más fuerte, además de que nos ayudan a realzar los propios trabajos y los colores de los hilos. Bueno, yo aquí en este momento en mi mesa de trabajo estoy cortando una tira de dos pulgadas y media, porque necesito, después de que les voy a explicar el montaje de los, de la plantilla del delantal, esta tira la voy a ocupar para lo que es la plantilla y la parte, en la parte superior de la plantilla y los costados por donde vamos a pasar los, la tela o la cinta o lo que ustedes quieran para amarrar los, los, como se llaman las tiras que van hacia la espalda. En cuanto a este instrumento, si ustedes los pueden encontrar en la sede, muchas señores llegan a preguntarme por su uso, si ustedes están interesadas en el uso de herramientas, me pueden llamar y podemos hacer un seminario o una explicación de cómo se usan estas herramientas porque tienen su secreto sobre todo para protegerlas. bueno, aquí yo voy a retirar eso y voy a pasar el delantal que estaba terminando de bordarles. Recuerden que la vez pasada habíamos quedado, hicimos los asteriscos bordados y también ya yo les había explicado cómo vamos a armar la estrella. Esto lo trabajamos en forma de espejo, quiere decir que vamos a trabajar primero esta mitad y después nos vamos a ir para el otro lado lo hacemos exactamente igual. Vamos a trabajar tres inclinados, tres verticales, otra vez tres inclinados, tres horizontales en conjunto de tres puntaditas. después de que hacemos la cruz de la X en el cuadro, en este caso yo estoy trabajando en el cuadro blanco, entonces vamos a trabajar lo que es el vertical. En esto siempre tenemos que tener un orden porque es increíble pero si nosotros variamos el orden en que hacemos estos asteriscos se nos va a ver en el trabajo final, entonces tenemos que tener un orden para que el efecto visual sea lo más bonito y lo más favorecedor. Recuerden que en las manualidades siempre lo más importante es tener paciencia para trabajar para que los trabajos nos queden muy lindos y muy finos. Bueno, después yo me vine a trabajar en el cuadro negro, en el cuadro más oscuro de Joaquín me estoy puse una hebra doble y vamos a hacer los nuditos franceses. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Ambientar. Recuerden que este bordado aunque se llama español también tiene mucha influencia del bordado hindú. Entonces esto nos va a ayudar a que sobre todo jugar con el color. Este nudo que hice anteriormente quedó muy débil entonces nos vamos a devolver y lo vamos a reforzar porque sí quedó muy perdido el tamaño con respecto a los demás. ¿Ven? Aquí está. Bueno, entonces voy a dejar esto, en este momento lo voy a dejar de lado y voy a explicarles cómo vamos a montar la plantilla en el delantal. Voy a pasar para acá los materiales. Yo aquí les traje cortado el delantal que en realidad este delantal es un rectángulo ustedes lo hacen con el cuarto de la cadera de la persona a la que se lo van a regalar o con la persona que quieren darle el detalle. Lo que sacamos aquí es una especie de boca a manga una inclinación que también ustedes le hacen el tamaño según la persona a la que se lo vayan a dar. Entonces yo aquí tengo ya terminada esta estrella. Ven que aquí en este caso yo le puse rojo y verde en los puntos blancos. Entonces cuando yo voy a medir mi pedazo de chinilla con respecto a la plantilla delantal me queda corta. Entonces lo que hice fue que a cada lado le puse un rectángulo de la misma tela del fondo del delantal que inclusive ustedes la pueden variar si quieren. Recuerden que en quilting todo se ve bonito y todo mientras contraste o vaya en juego no hay ningún problema. Entonces yo voy a poner aquí mi plantilla pero sí la que acabo de terminar voy a montar doblada la mitad voy a montar la mitad de mi delantal exactamente aquí y le voy a poner unos alfileres y voy a cortar el exceso. ¿Por qué quiero esto? Porque cuando yo monto la parte superior del delantal en los costados entonces ya queda todo unido y en una sola costura se nos va a ir todo. Bueno cuando ya tengo esto así entonces voy a proceder a cortarlo aquí vean aquí exactamente siguiendo la línea de la bocamanga que yo decidí ahí está retiro esto entonces voy a obtener lo siguiente aquí está abro mi delantal aquí aquí lo abro y dependiendo de la altura que ustedes tengan de aquí aquí en la parte vertical de la plantilla entonces van a marcarlo en el delantal y del total simplemente van a subir una media pulgada ¿por qué? porque esto lo vamos a coser aquí yo tentativamente lo voy a presentar lo voy a poner con alfileres ¿por qué hago esta costura? si yo monto esta plantilla así que pareciera que está quedando al revés y se nos ven todos los bordados y todas las cosas por detrás no hay tanto problema ¿por qué? porque esto va forrado recuerden que cuando nosotros vamos a hacer los bordados al aire sí tenemos que preocuparnos mucho de que todo vaya muy muy parejo ¿verdad? pero en este caso no nos vamos a estresar porque va forrado bueno cuando tenemos esto aquí entonces vamos a pasar una costura de lado a lado y vamos a subir nuestra plantilla y la vamos a la vamos a acomodar entonces ya obtenemos la misma hechura del la misma hechura del delantal ¿verdad? cuando ya tenemos eso las tiras que estaba cortando ahora es para lo siguiente entonces vamos a doblarla es de dos pulgadas y media la vamos a doblar a la mitad la vamos a poner por detrás aquí la vamos a poner aquí por detrás agarrando las dos telas la del delantal y la de la plantilla y la vamos le vamos a hacer una costura sencilla recta mientras voy pegando esto quiero recordarles que los sábados en la sede estoy en la mañana de nueve a doce y de una a cuatro para las señoras nuevas que me han estado llamando para preguntar cuando comenzamos los cursos si estamos en los cursos ya de navidad si hay algunas personas que por alguna razón no quieren la navidad perfectamente lo pueden trabajar todos en telas de todo el tiempo no hay ningún inconveniente así es que pueden trabajar tranquilas en los colores que quieran cuando ya pegamos esta tira entonces simplemente la hacemos hacia adelante y ya nos vamos a ganar digamos el vivo de la parte superior del delantal bueno voy a presentarles esto aquí les agradezco mucho que nos acompañaran si Dios quiere nos vemos en nuestra próxima sección ya también con un proyecto nuevo de navidad para que vayan alisando todas las telitas que tienen en la casa muchas gracias por acompañarnos y si Dios quiere nos encontramos muchísimas gracias a doña Heidi recuerden las clases de Quilty y Bordado los días sábados y este sábado en particular está el curso del seminario más bien de almohadones para todas las personas que ya están matriculadas y si usted no le había dado tiempo bueno todavía tiene oportunidad 22-23-4880 para que solicite más información y participe en este seminario de almohadones que se va a estar impartiendo este sábado en la sede de mujeres del 2000 ahorita lo que me resta es agradecerle primero a Dios por darnos vida para venir a trabajar a usted que nos motiva para seguir trabajando por supuesto y haciendo televisión que le forma a usted aquí en Canal 13 que Dios me le continúe bendiciendo nos vemos mañana y ¡Gracias!